Para esta receta vamos a utilizar media taza de agua, 100 gramos de chocolate amargo en trozos, una y media taza de leche, una taza de café expreso, un cuarto de taza de cocoa, un cuarto de taza de azúcar mascabado, una naranja, solo en la ralladura, un cuarto de taza de crema batida y cocoa la cantidad necesaria para decorar. Vamos a poner en nuestra ollita, en una ollita, uy si tienen de estas palitas para hacer chocolate todavía queda mucho más rico. Vamos a poner aquí a calentar el agua. Ahora sí que el chocolate caliente llega a Barcelona gracias a nosotros, ¿verdad? Se va a Europa después de que llegan aquí a la conquista y en un principio la historia del chocolate es maravillosa, dijeron que era del diablo, que era negro, que no manches, pero en realidad lo que pasaba es que el sabor amargo del chocolate no les acababa de encantar a los españoles y ya que llegaron y colonizaron y todo, pusieron con vendos encima de todas nuestras pirámides, las monjas decidieron pues agradarle al gusto o adaptar este chocolate al paladar europeo y le agregan azúcar. Y este elemento cuando llega conquista todas las cortes de Europa y se vuelve un lujo el chocolate y allá pues era así como guau un manjar tomar chocolate caliente. Y entonces cuando llega primero a Francia, a España, se empieza a hacer, pues ahora sí que un postre tradicional y una bebida de la corte, de mucha textura y de mucho placer. Y este chocolate Barcelona pues no es mi excepción y tiene un gusto delicioso. Bueno, pues aparte, ¿a quién? Tú otro tres, ¿no? Aparte, ¿a quién? ¿A quién no le gusta el chocolate caliente? Mmm, vamos a poner el chocolate a derretir, lo pueden trozar para que sea más rápido, que sea amargo, hay porcentajes en los chocolates, entre más amargo obviamente tiene más beneficios para la salud. Vamos a derretir nuestro chocolate, hay que darle vuelta seguidito para que no se corte, vamos a bajar un poco el fuego y a incorporar. Venga, chocolate, mmm. Y vamos a derretir todo este chocolatito. Que también tiene betacarotenos, Fabi. También los tiene. ¿Mande? ¿Alguna vez han probado las semillas del cacao? El otro día las probé aquí con Mariano, con el chef Yogi que vino que hay que volverlo a invitar, ¿eh? Hay que volverlo a invitar al chef. Para el próximo año. Sí, hay que invitarlo acá. Y sabe totalmente diferente al chocolate que conocemos hoy en día. Su sabor es completamente ajeno a lo que nos podemos estar imaginando. No tiene nada que ver el sabor. Vamos a agregar la leche, que en este caso, amplio consejo, que sea descremada, deslactosada o light. Traten de no utilizarla entera porque así también aprovechamos un poco más el sabor profundo del chocolate. La leche de soya también queda increíble, ¿eh? La leche de soya puede quedar súper bien porque así nos aseguramos de resaltar el color del chocolate y de la naranja y la canela y todo lo que vamos a aromatizar este chocolate. Y queda delicioso con la soyita. Nada más que no le den soya a los niños, por favor. Porque como tiene tanto fitoestrógeno, fito viene de las plantas y estrógenos, pues son estrógenos. Puede adelantarles la pubertad muchísimo tiempo. Vamos a agregarle el café. Café expreso. En realidad es expreso, pero bueno, se escribe con el exprés. Nada más hay que hacerlo cortadito. Si lo quieren hacer de polvo disuelto, está perfecto. Pero entonces no lo disuelvan en el agua, disuélvanlo directamente aquí en el chocolate. Vamos a agregar también un poco de polvo de cacao. Azúcar. El cacao lo consiguen en el súper, en cualquier parte, hay varias marcas. Busquen que sea lo más puro posible, que no tenga nada de azúcar. Y ese cacao sabe delicioso. Vamos a agregar también el azúcar mascabado. Que en este caso la coloración no es muy importante. Entonces podemos aprovechar para utilizar un poquito de fibra en nuestro chocolate, ¿no? Ay, qué rico. Ahora sí dan ganas de chimenea. Y chocolate caliente. Vamos a agregar las ralladuras de la naranja. Y vamos a dejar que nuestro chocolate tome un hervor. Esto es una belleza. Y le hacen así por acá con la... Si no tienen la de madera, con molinillo, gracias. Si no tienen un chocolate, molinillo. Si no tienen molinillo con el fuete está bien. Y nada más hay que espumarlo un poquito. Y mientras yo termino de preparar mi delicioso chocolate, vamos a un corte, no se vaya que hay más bebidas. De la casa. Pues les placeré.